Hoy os voy a contar un método de trabajo que yo he seguido con mis alumnos. Ahora no estoy dando clases ahora mismo, pero he estado durante mucho tiempo dando clases de ajedrez y me encontré con un problema. Yo creo que os vais a sentir muchos identificados con esto que os voy a decir. Si yo le ponía una posición a un alumno mío, diciéndole busca el plan, mi alumno se ponía a pensar en la posición y muchas veces me daba la respuesta de cuál era el plan. Si yo le ponía un ejercicio de táctica y le decía blanca juega y gana, mi alumno se ponía a pensar y muchas veces averiguaba esa solución táctica. ¿Cuál es el problema de trabajar de ese modo? Que en una partida de ajedrez nadie te dice si tu posición tiene una resolución táctica o si en tu posición no hay nada táctico, lo que hay es que a lo mejor hay que buscar un plan. Nadie te dice eso. Y hay muchas posiciones tácticas que si te aparece como problema, estás haciendo un entrenamiento táctico y te aparece como un problema, lo resuelves. Y luego la misma posición, si te hubiera aparecido en una partida, pues pasaba desapercibida. ¿Por qué? Porque nadie te dice blanca, juegan y ganan. Porque si a ti te dicen blanca, juegan y ganan, te pones a buscar la solución hasta que veas el camino de la victoria. Pero si tú estás en una partida, ninguna alarma suena, nadie te dice blanca, juegan y ganan, tú no estás pensando que hay ahí una resolución que es definitiva. Si tú no te has dado cuenta, pues estás pensando y vas a buscar la mejor jugada. Entonces, y además hoy me he acordado de esto porque buscando ejemplos para la clase de hoy, he visto una base de datos y digo, ah, mira, entrenamiento tal, entrenamiento de bases de datos que yo preparé para algunos alumnos, donde yo mezclaba, y esto es muy importante, mezclaba en la base de datos para que mis alumnos no supieran si la posición que yo le estaba poniendo había una resolución táctica o había una resolución estratégica o simplemente había que buscar la mejor jugada. Esto es importante. Si alguno trabajáis con, tenéis un profe, tenéis un monitor, pedidle que en alguna sesión de entrenamiento os ponga posiciones sin deciros qué pasa. Simplemente encontrad la mejor jugada. Porque eso es lo que luego hacéis en las partidas. En las partidas nadie te dice blanca, juegan y ganan, ni nadie te dice encuentra un plan aquí, que aquí hay un plan, que es increíble si encuentras el plan. Nadie te dice nada. La partida de ajedrez se juega en silencio. Y tenemos que habituarnos a que nuestro sentido táctico esté despierto durante las partidas, que esté despierto durante nuestros entrenamientos, y a estar acostumbrado a buscar la mejor jugada sin saber si hay una continuación demoledora o sin saber si hay un plan especialmente bueno. Yo muchas veces mezclaba posiciones normales donde simplemente había una jugada a lo mejor defensiva que había que hacer. No puede ser que yo solo haga táctica en posiciones donde sé que hay un remate espectacular. Porque tú me pones una posición blanca juegan y ganan donde hay un sacrificio de dama increíble y a lo mejor si sé que es un problema lo saco. Pero luego si es una partida, la misma posición, nadie me dice nada, ni se me hubiera ocurrido ese sacrificio de dama. Así que este método de entrenamiento me parece muy útil. Mirar posiciones, sobre todo esto no lo podemos hacer solos nosotros, esto necesitamos a alguien. Pero si tenemos a alguien, un amigo con el que estudiamos, podemos intercambiar, decir pecado, hoy te pongo yo a ti posiciones y luego me pones tú a mí. O si tenemos un profe, pues que le pedimos que nos lo haga. Esto es súper útil. Trabajar en posiciones sin saber qué es lo que pasa. Simplemente blancas juegan. No blancas juegan y ganan. Blancas juegan. Juegas tú con blancas. Encuentra la mejor jugada, que eso es lo mismo que harías si estuvieras jugando esta partida, si tuvieras esta posición en el tablero. Eso es lo que harías. Si tuviera amigos que jugaran al ajedrez, lo haría, dice Taurus. Hombre, pues yo qué sé, ya va siendo hora. Pásate por un club de ajedrez en tu ciudad o lo que sea. Y si no, en las plataformas se hacen amigos. Y si no, mira, aquí en este canal estamos muchos que nos vamos conociendo y nos hacemos amigos. Fundamental, por eso digo.